En el frontis de la oficina de informaciones de Cernatur, ubicada en calle Bulnes número 35, se está instalando una pantalla táctil para que el turista tenga a disposición información a toda hora. Este es un proyecto que tenemos a través de Cernatur, de incorporar a lo largo de la región 10 pantallas táctiles que van a cumplir la labor de información turística después de que las oficinas de informaciones estén cerradas. Nos van a ayudar un poco a poder prolongar la atención al turista. En este momento tenemos cuatro pantallas ya instaladas, hay que recalcar que están en marcha blanca. Ya estamos en un proceso de ingresar información al sistema, de actualizar la información, de hecho le solicitamos a los prestadores de servicios turísticos que vengan a la oficina, que traigan su información, su fotografía, que las envíen a través de los correos, para que nosotros podamos ir enviándole a la empresa que realizó estas pantallas la información, ir subiéndola al sistema y así cada vez hacer unas pantallas con mayor información y que cumplan cabalmente la labor de informar al turista. Se pueden subir fotografías, pequeños videos de los prestadores de servicios, de los hoteles, dos o tres fotografías. Las pantallas tienen todo tipo de información, cómo llegar a la región, un pequeño mapa de la zona norte, zona sur, cómo llegar, dónde comer, dónde alojar, cuáles son los servicios o los principales atractivos turísticos con los que cuenta la región. Las pantallas están ubicadas en Puerto Aysén, Chile Chico, La Junta y Coyaique. Las pantallas están ubicadas en Puerto Aysén, Chile Chico, La Junta y Coyaique.